Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lenny y hoy estamos en un vídeo un poco más especial Estamos en un mini especial de los mini suscriptores y es para hacerme conocer un poco más aquí en el canal Contar un poco más de mi vida y que sepáis vosotros y me conozcáis un poco más Así que vamos a hacer 20 preguntitas, ella es mi novia y bueno, después en las preguntas irá saliendo Primera pregunta, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre, yo me llamo José y bueno, al principio en el canal sí que decía mi nombre, ahora ya suelo decir siempre Leyden porque me gusta y ya está Tampoco, me da un poco igual, pero por aquí por Youtube pues Leyden, me parece bien ¿Qué edad tienes? Tengo 25 en este momento que estoy haciendo este vídeo, pero dentro de unos días tendré 26 ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito, aquí está, el azul, me gusta mucho el azul, creo que se me nota que me gusta un poquillo el azul Y eso, mi color favorito fue el azul ¿Qué tipo de música te gusta? Yo puedo escuchar cualquier tipo de música, pero que me guste a mí que yo diga voy a ponérmela en el ordenador, ninguna Ninguna, ella quiere que diga que me gustan las batallas de gallos, pero yo no considero un género de música Bueno, no, pero... Son batallas de gallos Es como rap, ¿no? Es rap, hacen hip hop y eso, pero... Bueno, pero es algo tipo rollo música, no es música en sí, pero puede valer a lo mejor No, es un género de música Me gusta escuchar las batallas de gallos ¿De dónde eres? Soy de España, Andalucía Habré puesto un mapito por aquí, porque la mayoría de mis seguidores sois de Latinoamérica Y me gustaría que me pusierais por ahí por los comentarios de dónde creéis que soy, ¿vale? Ponedmelo por ahí por los comentarios y el que acierte pues le daré like y me gusta y ya sabréis de dónde soy, ¿vale? Así que eso, abajo en los comentarios os leo ¿Tienes pareja? No, estoy sortero ahora mismo, así que si alguna me queréis pretender por ahí, pues estoy disponible y os leo también el comentario Bueno, sí, tengo pareja, llevamos... ¿Cuántos años llevamos? No, broma Llevamos cuatro años de pareja Y eso, estuve grabando alguna serie con ella de Stardew Valley Que empezamos una granjita, pero la dejamos a media Y de los sim también, pero como no funcionó muy bien lo del tema sim en el canal y todo eso, entonces por eso lo dejé Y nada, porque a ella sí que le gustan los sim y lo dejé por eso Si queréis alguna serie con ella, también, abajo en los comentarios Me decís, pues, queremos una serie que hagas con tu novia, ya sea de Stardew Valley, de Sim o de otro tipo de juego que se pueda jugar multijugador Tipo de Stardew Valley si puede ser Y ya está, y os leemos ¿Tienes mascota? Sí, tenemos una perrita que tendrá año y medio, más o menos Besa un poquillo Ven para acá Aquí la tenéis En algún directo sí que ha aparecido Es verdad que aquí en YouTube, no sé si se ha subido algún vídeo de lo que ella ha aparecido ahí enseñando un poquillo su carilla Gala Dándome por saco a mí Pero sí, esta es mi perrita, se llama Gala Y es muy bonito, la verdad Adoptada, así que, eso, no sabemos el tiempo que tiene exactamente Pero más o menos calculamos, eso, un año y medio, no sabemos el tiempo exacto Porque al ser adoptada, pues, no se sabe Y ya está Ah, no hemos dicho el número de las preguntas ¿Vive independizado? Sí, vivimos independizado desde hace ya dos años, ¿no? O casi dos años ya Sí, casi dos años llevamos independizado, la verdad Muy contento ¿Te gusta viajar? Me gusta mucho viajar Y sí, nos gusta mucho viajar Nos encanta Nos encanta Y eso, ojalá pronto sea el próximo viaje ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Es una comida Me da vergüencilla, la verdad Es que es la comida favorita Pero Eh, son las croquetas de mi madre Son las croquetas de mi madre Y sí, me gustan mucho Y es mi comida favorita Decidme vosotros De dónde sois Y qué comida favorita tenéis Por si la conozco O si tengo que ir a viajar allí Y para comérmela Pues voy allí a comerme La comida esa Para probarla por lo menos, ¿vale? Así que Eso Las croquetas de mi madre ¿Cuándo empezaste a jugar a Star The U Valley? Pues empecé El año de la pandemia En 2020 Cuando empezó la pandemia Mmm... Sí Empecé con Star The U Valley ¿Por qué te compraste el juego? Pues curiosamente Me lo compré para jugar con ella En la pandemia Porque no vivíamos juntos Entonces Me lo quise comprar Porque lo vi por YouTube El juego Y el YouTube que estaba jugando Bueno, streamer, YouTube Me da igual Eh... Estaba jugando con la novia Entonces dije Este juego tiene que ser divertido En multijugador Al final Jugamos al principio Unas cuantas horillas Porque ya no es mucho De videojuegos Y al final El que se quedó enganchado Al juego soy yo Y eso Llevo más de 700 800 horas al juego Esa era la siguiente pregunta ¿Sí? Sí ¿Cuántas horas llevas jugando? Te has adelantado ¿Qué usas más? ¿Youtube o Twitch? Ahora mismo utilizo más YouTube La verdad Twitch me ha dejado de gustar Porque sí Me gustaba tener Twitch y YouTube Para tener los directos separados De lo que vienen siendo los videos Ya que en YouTube Una vez que hacer directos Se resube directamente Y es un poco lioso Porque se publica tanto videos Como directos Cuando yo no quiero Entonces Por eso me gustaba Tenerlos separados Twitch me ha dejado de gustar Porque hay muchísimos anuncios No sé No me mola verlos ya Entonces tampoco me molaría Hacer stream ahí Si queréis Decidme vosotros ¿Qué plataforma preferís vosotros? Para ver los directos Y si eso Puedo hacerme otro canal Para directos Solamente en YouTube No lo sé No sé muy bien O seguir en Twitch Si lo votáis vosotros Y ya está Tampoco Me da un poco igual Pero eso Es que la plataforma No me termina de convencer Pero bueno Ya está Tampoco me da Un poco igual ¿Cuál es tu género favorito De juegos? Mi género favorito De juegos Siempre ha sido Tipo Call of Duty Siempre ha sido CSGO No sé Tipo Shooter Siempre me ha gustado Estuve una época Hasta compitiendo Un poquillo Ahí en un competitivo Y todo eso Tanto en CSGO Como en Call of Duty Hace un montonazo De años Pero un montonazo Digo Yo qué sé 10 años por lo menos 10 años 12 años Por ahí Entonces Siempre me han gustado Ese tipo de juegos Pero ahora Desde que descubrí Tardew Valley Me gusta tipo pixel art Simulación de vida Eso Simulación de vida Y pixel art Y si es de agricultura Y de gestión Y todo eso Pues me mola mucho ¿Cuál es el juego En el que has jugado Durante más horas En Steam? En Steam En Steam Ha sido CSGO Tengo unas 1500 horas Jugadas ahora mismo Y eso Ahora mismo Lo tengo un poco abandonado Pero si fuese Una saga de juegos Sería Call of Duty Porque he jugado Desde Call of Duty Modern Warfare 2 Creo Empecé a jugar Hasta Black Ops 2 A full ¿Este es tu primer vídeo Con guión? Nunca Me ha hecho mal La pregunta La pregunta es Si hago los vídeos Con guión Nunca hago los vídeos Con guión Es lo mismo Bueno Si es verdad Es lo mismo Bueno eso Nunca hago los vídeos Con guión Y este Si que me lo he preparado Un poquito Vaya He preparado Lo que viene siendo Las preguntas Y ella Si que la ha ido Modificando Para darle un orden Etcétera Etcétera Ni idea De lo que voy a hacer Pero vaya Poca cosa más Yo entro en el juego Y voy improvisando Todo lo que voy a decir Y todo lo que voy a hacer ¿Tienes algún youtuber favorito? No No tengo ni youtuber favorito Ni streamer Que es la siguiente pregunta No tengo ningún streamer favorito Tampoco Ahora mismo La verdad es que Veo un poco Currí de cosas Veo Star The Valley Veo Formula 1 Veo CSGO Veo De todo Me da igual Call of Duty Lo veo todo ¿Cuando empezaste Con tu canal de Youtube? Pues este canal Se creó El 16 de marzo De 2015 Empecé subiendo Class of Clan Y Class Royale Al canal La verdad Si os vais abajo Ya es que han quitado La opción este De De ponerlo Por antigüedad Los vídeos Ordenarlo por antigüedad Pero bueno Si os vais abajo Que no hay mucho más vídeos Pues os podéis ir Para abajo Y lo veis Que es de hace 7 años ya Y eso Empecé con Class of Clan Y Class Royale Y miren Que he terminado Bueno En granjas también ¿No? Es un poco diferente Pero más o menos Son granjas Pasé una época También de CSQ Así que Mira Siguiente pregunta Última pregunta ¿Tienes pensado Casar y tener hijos Con tu novia? Esa pregunta No he trabajado No Esto no está en el guión No, no está en el guión La verdad ¿Ya está? Responde ¿No voy a responder ahora? ¿No voy a responder? ¿No voy a responder? Dejad en los comentarios Si quieren que responda Ya hemos terminado Con todas las preguntas Dejadme vosotros Abajo en los comentarios Si queréis más preguntas Sobre mí Poned las preguntas Que queráis Y si hubiese muchas preguntas Y veo que hay para hacer otro vídeo Pues el mes que viene O dentro de dos o tres semanas Hacemos otra pregunta y respuesta Como antiguamente se hacían Y lo hacemos otra vez Si queréis Y ya está Si me vais poniendo vosotros las preguntas Hacemos otro Y si no Pues decidme vosotros Que os ha parecido Si os ha gustado Decidme vosotros también Vuestras cosillas Para ir conociendo A vosotros también Y nada más Espero que os haya molado Que os haya gustado Si vais abajo en la descripción Pues está tanto el disco Como Twitter Que si me seguís Que es totalmente gratuito Y dejáis el like Pues agradecemos muchísimo Y ayudáis un montón A que siga creciendo el canal Y que nos vemos En el próximo especial Que no sé Cuando será Cuando me apetezca O no sé Lo iremos viendo Ya lo iremos viendo Y lo iremos hablando ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas muchas gracias De verdad Por pasaros por aquí Todos los días Y por pasar vuestro tiempo Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Vídeo barra directo Chao chao